hola qué tal developers bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estudiar el modelo relacional qué es un modelo relacional es un modelo de organización y gestión de base de datos consistente en el almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas y columnas bueno cómo hacer un modelo relacional lo primero que tenemos que hacer es recopilar datos se deben recopilar los datos necesarios para almacenar en la base de datos estos datos se dividen en diferentes tablas esta tabla representa a lo que en el modelo entidad relación llamamos entidad la tabla será representada por un rectángulo cómo vamos a saber qué datos vamos a necesitar esto va a ser por medio de unas reglas de negocio ok lo segundo que tenemos que hacer es definir tipos de datos se debe elegir un tipo de dato apropiado para cada columna por ejemplo números enteros números de punto flotante texto fecha entre otros estos serán representados por un óvalo vacío lo siguiente que tenemos que hacer es definir llaves primarias y forales para cada tabla se debe elegir una columna o varias columnas como clave primaria que identificará de forma única cada fila de la tabla la clave primaria también se utiliza para hacer referencia a otras tablas ahí es cuando pasa a ser una llave foránea la llave primaria se va a representar con un óvalo y mientras que la llave foránea se va a representar por un óvalo medio lleno lo siguiente que tenemos que hacer es crear relaciones en tablas una base de datos que consista de tablas independientes y no relacionadas tiene poco propósito el aspecto más crucial en el diseño de una base de datos relacional es identificar las relaciones entre las tablas en esta ocasión la vamos a representar por medio de un rombo donde nos va a indicar que una entidad está relacionada con otro y para poderlas unir vamos a necesitar una línea recta ok bueno vamos a ver los tipos de relaciones uno de los tipos de relaciones es de uno a muchos vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro tenemos una base de datos listado de clases ok donde tenemos una tabla donde se almacenan las materias y una tabla donde se almacenan los profesores que impartirán esas materias entonces un maestro puede impartir una o más materias mientras que una materia únicamente puede ser impartida por un profesor a eso le llamamos relación uno a muchos la siguiente relación es de muchos a muchos tenemos una base de datos venta de productos ok en donde un pedido puede tener uno o muchos productos pero a su vez esos productos pueden aparecer en muchos pedidos a eso le llamamos una relación de muchos a muchos tenemos otra relación de uno a uno donde tenemos una tabla de usuarios a esa tabla de usuarios a esa tabla de usuarios se le va a almacenar se le va a relacionar un identificador único ok ese identificador hace relación a un solo usuario o sea por ejemplo cuando nosotros somos registrados tenemos un id de registro ese id de registro únicamente nos pertenece a nosotros y a nadie más entonces ahí es donde tenemos un tipo de relación de uno a uno ok bueno esto sería todo por este vídeo developers no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el siguiente bye